Podemos decir que habla de dos cosas, de la salvación y de cómo Dios nos salva, de la salvación por fe. Dice, como es que dice, no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para que todos los que creen alcancen la salvación. Pero además, el Evangelio nos explica o nos muestra de qué manera Dios nos hace justo. Y ahí dice Pablo, queridos míos, es por fe, de principio a fin. Como dicen las Escrituras, el justo por la fe vivirá. Fíjense que hay dos conceptos ahí, en esa expresión. El justo, ¿quién es el justo? El que ya ha sido justificado por Dios. El que ya creyó, el que ya fue salvo. Y mira qué más dice la expresión. El salvo, el justo, el que tuvo fe y depositó su fe en Jesucristo, vivirá por fe. El justo por fe vivirá. O sea, que la fe es primordial para la salvación. Yo tengo que creer. Si no creo, no puedo tener la salvación divina. Si creo y Dios me declara justa, puedo vivir por fe como Dios quiere. Y para fe. Y para fe.